porque hablamos mucho, hablamos mucho en este lugar de todo lo que ha sucedido con la serie de Ford y después habló Marengo y después Virginia Gallardo. Lo primero que voy a decir es que Edi Fitte me llamó, me convocó, me propone que yo participe de la serie. Qué buena onda, te felicito. Yo todavía no respondí, quiero hablarlo con Edi primero. Ah, responde. ¿Vos Carlos Monti? Yo, Carlos Monti. Ah, me gusta eso. Como Carlos Monti, sí. Sí, obvio. Pero después, responde al aire. Montito. ¿Qué vas a decir? ¿Que sí o que no? No sabés. No, no sé. Adelantanos a ellos. Pollo, lo hablamos fuera del aire. Perfecto. Bueno, entonces, ¿y qué pasó con Virginia Gallardo? Bueno, Virginia Gallardo está conduciendo...